Este sábado en Club Round desde las 6 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada se va a vivir la primera edición de un evento categórico, fundamental, esencial que va a marcar sin dudas un antes y un después una idea, una producción de Gonzalo Coronel y Francisco Ramiro directores y asesores gastronómicos con el acompañamiento esencial de Tripolar y nos referimos claro a la Rosario Cocktail Fest hay muchos bares adheridos, me encanta y hay que recordar que con una sola entrada que pagues tenés acceso a todos los tragos en cada una de las barras porque cada bar tendrá su espacio, su perfil y allí estarán sus bartenders deslumbrando, chequeando, asombrando con, bueno, tragos originalísimos y también los clásicos desde ya, una sola entrada te da acceso a tragos en cada una de las barras será una transmisión exclusiva de Fisherton CNN desde las 9 de la noche y también algo interesante y fundamental es que habrá vehículos muy oportunos para que la gente si bebe, no conduzca Mike es así, Easy Taxi, la empresa Easy Taxi se comprometió con la causa para tener varios coches a disposición obviamente para que salga todo bien este evento como decimos hace varias semanas ya que va a marcar un antes y un después en Rosario y no me pierdo el primero y calculo que no me voy a perder tampoco los que siguen fanpage Rosario Cocktail Fest la web rosariococktailfest.com y vamos a recibir con un aplauso a quienes están con nosotros los nombramos y después los aplaudimos está Leandro Borghi, director de Tripolar y uno de los acompañantes en la organización está Luisina de Giorgio, bartender de Beat Memo está Ramiro Locaso, bartender de Espiria a todos, un aplauso ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Ni Messi, eh Ni Messi tiene un aplauso como este No hacemos la ola porque estamos en radio Bueno, bienvenidos ¿Cómo están? Bien Muchas gracias por la invitación Exacto Están re cómodos, ¿no? Les encanta venir a la radio Explicá por favor qué hay acá, qué es todo esto Tenemos una mesa completa, llena de de instrumentación, de enseres de botellas que prefiero que cuenten los especialistas, ¿no? Luisina, ¿qué tenemos por acá o Ramiro? Estamos, bueno, venimos a jugar un poquito con Luisina ahí justamente mostrar un poco lo que es esta cuestión que a veces se da en radio mezclar un poquito de coctelería contarle al oyente qué puede armar en la casa con lo que tiene a mano, un vino, un whisky regalado, etcétera, etcétera y también, bueno, por supuesto un poco para el auspicio de lo que es la Rosario Cocktail que se va a hacer el sábado algo muy copado para lo que es la coctelería de acá de Rosario no hay evento alguno antecesor o sea que eso para nosotros Un hecho sin precedentes Sin precedentes realmente a nosotros que estamos en la movida somos, bueno, yo por lo menos me considero la camada joven de bartender está muy bueno que te inviten a participar así Claro, Luisina también No, no, por supuesto por supuesto que Luisina también pero bueno, siempre viste que tenés algunos con más trayectoria alguien que hoy no está acá pero que bueno, se merece nombrar Marito Verbena Estuvo Estuvo, por supuesto Estuvo hace un par de días algo a remarcar es que Mario fue elegido este año como mejor bartender de Santa Fe justamente en reconocimiento de su trayectoria entonces poder compartir un evento con gente así y la verdad que está copado está copado porque uno recién va arrancando o se va proyectando de otra manera que por ahí un poco para nosotros que somos más jóvenes está un poco más fácil por ahí capaz por ahí por esta cuestión de las redes sociales del auspicio que hoy justamente los bartenders van resurgiendo como su lugar de profesión de vocación se busca más eso y antes por ahí era como un poco más oculto había que hacerlo mucho más a mano no todos podían dedicarse a eso era más costoso por ahí hoy es más visible más viable decir bueno quiero ser bartender quiero dedicarme a eso por supuesto que tiene que tener una vocación o algo que lo pueda bancar de fondo digamos pero está bueno en cuanto a lo que es el evento poder compartir un lugar así Luisina y en relación a esto que dice Ramiro vos podés tener metas proyección objetivos ahora cualquier objetivo a alcanzar tiene que ver con que tu trabajo esta noche en tu barra sea el mejor sí siempre creo que hay que mostrar lo mejor de uno lo mejor del bar siempre elaborar con calidad con bebidas de calidad siempre ofrecer una copa con una sonrisa olvidate siempre siempre bien predispuesto y nada quería aportar lo que había dicho Ramiro antes que en realidad creo que todos podemos jugar a ser un poco alquimistas desde casa por ejemplo yo lo que traje es algo que yo creo que siempre hay un gancia un vermú en la casa más que nada ponerle bueno yo realmente contaba con un gancia en mi casa nada más que bueno me encontré con quien no estaba bueno le mando un beso a mi mamá que le gustaba mucho el gancia con el imán que ingenio anoche vi una película mamá no en netflix subió algo el gancia no quiero pensar a donde está el bailey tampoco después voy a hacer un control de stock pero bueno también albahaca realmente agarré albahaca que tenía en mi casa también me gusta tener las aromáticas en casa yo creo que mucha gente hoy en día tiene su plantita de romero quizás de menta su huertita exactamente hoy por suerte hay una movida en cuanto al orgánico o también un interés por parte de la gente jugo de mandarina o sea estamos en temporada un almíbar creo que todos sabemos hacer un almíbar 50-50 el mío específicamente es de naranja y albahaca y bueno el tequila bueno quizás es en ese caso Luis por ejemplo el almíbar ¿cómo lo preparaste? 50-50 hervido licuadora hervido me hace quedar el mic por favor hervido hervido 50-50 con cáscara de naranja y albahaca con cáscara de naranja y unas hojitas de albahaca ahí va chicos bueno mientras ustedes preparan este trago del cual nos van a decir el nombre y demás está también Leo director de Tripolar que es un estudio que además de hacer unos players increíbles también bueno fue convocado fue chequeado para acompañar a la organización bueno muchas gracias ¿qué tal? buenas tardes bueno gracias por la por la introducción sí se puede decir somos unos privilegiados no solamente por haber porque hayan confiado en nosotros nos hayan elegido para para semejante evento que como decían ustedes no no tiene precedentes sino que hoy mismo el hecho de poder estar acá degustando esto junto a ustedes es tremendo ¿no? yo vengo principalmente como a degustar básicamente y también yendo un poco a lo que a lo que decían los chicos me parece importante que no solamente el evento busca crear nuevas experiencias en los amantes de la coctelería sino también generar cierta curiosidad en aquellos que no estamos tan metidos en esta en esto que llaman ellos la alquimia y lo que decía Luis de poder decir disponer de lo que hay en casa para armar algo y que no seas lo de siempre ¿no? eso es algo que me encantó claro me da la sensación de que la Rosario Cocktail Fest entre las varias metas que va a alcanzar acercará a la gente a la coctelería que para disfrutar un buen trago no te da falta no sé ascender a a Saturno sino que en tu casa si es que no vivís con la mamá de Luisina tengas productos en mano como para para hacerte un para porque mi padre también aparte la veo con el coso para romper el hielo digo hay que sacarla ahora cuando llegue a la casa hay que animarse yo no quiero preguntar con qué desayunan porque no no yo desayuno con un café con leche tengo acá también un compañero un colega Sebastián Tevez estuvo estuvo también bueno el señor me dice que el café con leche le cae mal a la mañana pero se clava una medida de un blue label de Johnny Walker arranca para arrancar arranca se lo puede hacer irlandés el café también lo sumamos siempre hay lugar para mezclar un poquito de bebida en cualquier lugar claro me encanta este clima porque la gente está escuchando sonidos dicen ¿qué está pasando? ahora por ejemplo estamos exprimiendo lima señora señor en el tachero lo puede hacer en su casa con un exprimidor tranquilito ahí Luisina está sirviendo con su shiger muy bien la estética yo llego a hacer eso y vuelco hasta hay que tener hay que tener vuelco yo si en la vereda vamos a volcar cuando salgamos a ver nos van describiendo lo que van haciendo bueno Luis vamos a repetir que están con nosotros Leonardo Borghi director de Tripolar y uno de los organizadores Luisina de Giorgio bartender de Beat Memo y Ramiro Locaso bartender de Spira que son dos de los varios bares muchos bares que adhieren a la Rosario Cocktail Fest bueno yo lo primero que hice fue poner un poco de hielo molido en la coctelera agregué dos onzas una medida de tequila dorado lleva una medida media medida de un vermú bianco que en este caso va a ser gancia bueno gancia sí mami un aplauso para la mamá de Luisina bianco mamá la requiere bueno una onza de almíbar de naranja y albaca y lo voy a completar con el jugo de mandarín ok mientras los chicos siguen preparando les vamos a mandar un abrazo tremendo tatuado en la sangre a Gonzalo Coronel que es alguien que queremos tanto y que es un amigo también de este programa Leo bueno Leo está allá Ramiro vos que estás haciendo bueno yo por este lado bueno hablando un poco de lo que se puede hacer en casa o no si bien traje un par de cosas que no se consiguen tanto en un supermercado en un almacencito se las puede reemplazar muy fácilmente yo en este caso lo que estoy por preparar es un trago con vino haciendo un poquito hincapié a los chicos que estuvieran hablando antes soy un enamorado del vino vamos a usar un tardío en este caso lo vamos a mezclar con una con dulzón exactamente esto es un trago más dulzóncito por ahí y a su vez va a tener una característica este trago que va a ser picante además de dulce y aromático la gente el oyente no lo va a ver al aroma no lo va a sentir pero quédese tranquilo que va a tener un aroma a violetas a flor un poquito acítrico muy bien a la nariz cuando uno acerca la copa decíamos que bueno justamente la característica el destaque de lo que estoy preparando es que lleva un almíbar locoto eso tranquilamente en la casa la gente lo puede reemplazar por un almíbar como decía Luisina 50 y 50 50 gramos de azúcar 50 mililitros de agua hace un poquito de almíbar o proporciones iguales en realidad es la idea y después le puedo agregar pimienta si quiere que también sea picante yo en este caso usé ají o sea que es otra por otro lugar un tardío siempre un vinito blanco por ahí puede haber en casa si no es tardío puede ser un soignón blanc un chardonnay es lo mismo no es lo mismo pero es parecido un vinito y bueno acá en este caso el destaque va a ser un licor que traje le agradezco a Leandro que me lo acercó es un golden age un licor que viene resurgiendo para lo que es la coctelería eso es bien de Mario esto es muy de Mario Mario siempre presente bueno este licor se llama perdón por la amarga se llama golden age es un parfly es un licor justamente una destilación de curazado con lo que es violetas va a ser muy aromático hacemos esto nos vamos a a los avisos comerciales a la tarde de las dos y media de la tarde los chicos se quedan por supuesto en el programa nos quedan más contenidos en Viaje de Gracia y también en la siguiente media hora vamos a repasar la lista de los bares que adhieren ¿te parece Leo? por favor sí amigos jueves que alguien que me va a buscar a mí llévenme a mi casa y encima hoy tengo que ir a la charla de responsabilidad social empresaria y comunicación a la que me invitó el grupo Sancor Seguros en la fluvial en un rato gracias Marcela Longo Mike que no le digo a Paula que no corte el audio nada más vale seguimos este sábado de 18 a 1 en Club Brown Rosario Cocktail Fest el evento central de coctelería y afines la noche mejor chequeada del año bartenders barras de los bares de la ciudad marcas de bebidas nacionales e internacionales con una sola entrada todos los trados Rosario Cocktail Fest superando los estereotipos y marcando tendencia busca tu anticipada en los bares adheridos Rosario Cocktail Fest punto com desde las 21 transmisión exclusiva por Fisherton CNN acompaña Viaje de Gracia Invitant Downtown Bit Memo Chinchivira Cultura Bartender Viaje de Gracia Sintonía Fisherton CNN Chicos, estamos a pleno realmente el programa de hoy me encanta me encanta habría que hacerlo y después de acá irse de vacaciones por ejemplo terminás a las 3 si te subís a alguien que te lleve a algún lugar donde se te relaje el corazón y la vida y sigas disfrutando de estos tragos impresionantes ¿por qué? porque en el programa de hoy estamos haciendo una gran previa de lo que el sábado será realmente brillante en Club Brown de 18 a 1 me refiero a la Rosario Cocktail Fest este evento sin antecedentes sin precedentes que organizan Gonzalo Coronel y Francisco Ramiro con el acompañamiento esencial de Tripolar aquí está Leonardo Borghi Leo Borghi y también bueno la gente del estudio que es tremenda tremenda escuchamos la comunicación y después seguimos hablando con Luisina de Giorgio bartender de Beat Memo y Ramiro Locaso bartender de Espira que nos están deslumbrando con tragos asombrosos este sábado de 18 a 1 en Club Brown Rosario Cocktail Fest el evento central de coctelería y afines la noche mejor chequeada del año bartenders barras de los bares de la ciudad marcas de bebidas nacionales e internacionales con una sola entrada todos los tragos Rosario Cocktail Fest superando los estereotipos y marcando tendencia busca tu anticipada en los bares adheridos rosariococktailfest.com desde las 21 transmisión exclusiva por Fisherton CLN acompaña Viaje de Gracia invitan Pablo Pastinante Gastón de Genaro Mano Negra Vinería Barcelona Amigos la web es rosariococktailfest.com y también pueden enviar una comunicación un mensaje a contacto arroba rosariococktailfest.com la entrada 250 pesos y como decía la comunicación en el programa en la radio te da acceso a todos los tragos en cada una de las barras que participan Leo ¿cuáles son los bares adheridos que van a estar presentes el sábado en Club Brown? Bueno los bares propiamente dicho que van a estar presentes van a ser Chinchibira El Born Bitmemo Brit Espiria Downtown Rita Rolling Road Magnamara Bazar también va a estar Barcelona con su club de cata y después tenemos también la presentación exclusiva de lo que es Cultura Bartenders Mano Negra Barras y Eventos a Pablo Pastinante también con con su trabajo Hierbas y Esencias Hierbas y Esencias exactamente también tenemos la barra de Marito Verbena con su socio Oh My Drink y el que va a estar una presentación que es los que van a aportar un poco de así como un break es el Liceo Gastronómico con que está nucleado dentro del Fuedin que son los que van a ofrecer lo que es el maridaje cosa de bueno poder disfrutar toda esta experiencia de manera completa algo hay que comer exactamente hay que bajar un poquito eso y si acá estamos probando estos tremendos tragos y el de Luisina ¿cómo se llama? From Me to You un hombre bien Beatle bien Beatle claro me lo imaginé a los chicos ahí cantando y mirá estoy sintiendo el picor del ajillo ese que tenía Cocoto Locoto Locoto Cocoto Locoto Ramiro y el tuyo el tuyo se llama Papillon Amour bien un poquito francés ahí haciendo hincapié al jefe de cocina de Espiria que bueno es francés y me tira un par de datas ahí con el francés así que bueno ahí realmente muy muy ricos cuando vinieron Seba Tevez Mario Arbena cuando vino Gonzalo Coronel etcétera algo que decíamos es que bueno la gente va a lugares va a lugares a bares a muchos de estos lugares va un montón de gente pero también vos vas a encontrarte con el bartender de un lugar es decir que hoy Luisina trabaja acá pero mañana trabaja allá la gente va a seguir también a ese bartender ¿qué significa para ustedes que son anfitriones desde la barra con sus tragos esto de que la gente los elija los siga los busque hablábamos antes nos decías Luisina de que das un drago con una sonrisa siempre la buena actitud más allá de eso esto de generar paulatinamente como es el caso de Mario o de Seba Tevez generar marca personal ¿cómo es esto? y nombraste a dos bestias en cuanto a anfitriones que son maritos que yo por suerte tuve el honor de laburar con él unos siete meses ahí en rolling muy buena suerte nada están todos los detalles es un 10 en servicio y nada tuve suerte de poder trabajar con él y ver de qué se trata esto de mimar siempre en lo más mínimo son cositas pequeños detalles que al consumidor al comensal eso hace que se queden con vos digamos y por suerte tengo gente de rolling también que pasa por la barra de beat a saludar y eso la verdad que es muy reconfortante es que algo bien hiciste seguro porque es lo que das pero también es lo que das en la copa en cada trago pero es también lo que sos como persona y un poco se da eso sobre todo se nota muchísimo por ahí por eso hablamos un poco antes cuando uno se empieza a vocacionar en esto que empieza a encontrarle el disfrute el goce al trabajo porque en el fondo esto a veces es trabajo y no deja de ser eso pero donde justamente no sé pasa mucho que viene alguien en la barra te pregunta tal cosa y ya arrancaste a hablar y entonces a partir de ahí siempre después bueno che mirá quiero tal cosa con algo y se lo armás o le pones algún detalle como decía Luisina también va en el servicio esto que dice también del decálogo del barman que es uno de los libros de nunca dar un cóctel sin una sonrisa justamente haciendo hincapié en la atención al servicio y eso está bueno hay gente que te sigue que te va a visitar todos los fines de semana que te manda un mensajito y te dice che mañana paso espero estés te hace sentir realmente aconjado o sea te alegra porque justamente ves esa devolución que te hace la gente ya sea por cómo te devuelve el trago esa devolución esa crítica mira che tengo tal trago para probar que eres perfecto vas se lo das y dice mira tal cosa que bueno esto que bueno lo otro y eso hay veces que uno le pone un detallecito al trago que es muy minúsculo que hay veces que se potencia muchísimo saludos bueno lo mismo lo mismo que leo muchas gracias por el espacio quería mandarle un abrazo a Facu que es mi compañero de barra que lamentablemente no va a poder asistir porque bueno jugando al fútbol se quebró bueno y ayer lo operaron así que nada espero que se recupere pronto y le mando un beso el primer saludo fue de leonardo borgui director de tripolar y uno de los acompañantes clave en la organización de la rosario cocktail fest después saludó luciana de giorgio bartender de bitmemo y ahora lo hace ramiro locaso bien no bueno saludo a la familia que aguanta un poco la movida a espiria por el apoyo justamente para la trayectoria y un saludo justamente para todos los chicos de espiria de espiria